Iniciamos transmisión Práeme tantito, saco el celular para ver cómo se escucha Práeme tantito, saco el celular para ver cómo se escucha Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Listo Yo me quedé en esta misión Vamos a renovarla No sé, quisiera acabarla hoy, pero si no se puede, pues donde me quede Y iniciamos otra Ok Las dos misiones anteriores a esta... Bueno, no son dos misiones, en realidad es una Lo más que yo la... La partí en dos en... En dos videos para YouTube, ahí están en mi canal ¿Cómo está la cosa? Ve por ti mismo Quiero que veas cómo está la cosa ¿Qué hacemos hoy? Está arriesgado, ¿no? Tengo una idea Soy todo oídos Podemos atravesar las minas usando esos blitz Y del búnker nos harán picadillo apenas escuchen los motores Iremos en silencio, sin motores Saltamos al último minuto y que la gravedad haga los pies Así deberíamos llegar a la zanja No es mala idea, pero igual nos van a verla Me encanta, y creo que deberías ir primero Bien, apenas llegues a la zanja, prepara a los hombres Tome, ¿vienes? Ah, sí Conducir sobre un campo minado, tomar el búnker, colocar termita en armas altamente explosivas Es pan comido Ajá Y quiero un segundo sol en el cielo Vamos a ver cuántas veces... cuántas veces morimos Dispararán a los cañones y a nosotros por igual Bueno, no sé tú, pero no me consolaría mucho saber que morí por fuego aliado Tranquilo jefe, no me ayudaré de apuntar No sé si quedarme con el car Camión listo, estaremos detrás de ti Tengo el táctico... como es el sprint táctico activado, por eso se ve como que corre Ok, tenemos que llegar hasta allá No llevamos prendido nada Se nos vieron... salimos del camión, dice Si hay un botón para salir, supongo que tengo que salir Si Ah, los camiones eran para... deshacerte de las minas Güey... armanes con que tengo que darles el fusil si va a llegar hasta allá ok tengo que ir aquí ok casi casi no más tengo que dar órdenes es como usar los de escudo vamos por aquí abajo vamos a agarrar esto me gusta como dar órdenes no te dejan todo aquí que pedo vamos a despejar la puerta muy bien la mitad conmigo vamos a ver con el carro wey vamos a matar ese wey que pedo wey que así fuera yo en el guarda ah es de compas wey estos no son compas wey ok ok atáquenlo no 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 ¡Ay! No, no puedo ir para allá Yo tengo munición ¿No hay munición por aquí? Un arma ¡Atención! ¡Vamos detrás del vehículo! ¡Vamos detrás de estos vehículos! ¡Vamos detrás de estos vehículos! ¿En qué dificultad la tengo, güey? ¡Aquídate, güey! ¡Registralo, güey! ¡Aquídate, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por arriba! ¡Vamos! ¡Voy! Voy a registrar a estos vatos, güey ¡Ah, no manches! ¡Aquí hay una de estas! ¡Vamos! 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 ¡Retrocedan! ¡Vamos! Tengo dos caros, güey! ¡No puede ser posible! ¡No, arma, arma! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No está bien! ¡Voy, qué pedo, güey! por qué estoy muriendo tanto nos quemaron tomar linterna, que es linterna tan rara bien, sigamos ese sí es un monstruo de mierda ¿lo van a explotar? Sargento, necesito algo de ayuda casi no se ve nada espérame un tantito ya que caigas ok pues se va a poner medio raro aquí ¿no? yo no con ese güey tenemos que bajar algo, ¿no? porque voy agachado ¿por qué se ve tan oscuro? con cuidado con cuidado gracias escalera granada, al suelo me buggeé me buggeé me buggeé ¿quién lo aventó, eh? ok, abrimos otra puerta estamos listos vamos a agarrar esto lo que sea lo que sea lo que sea, nomás truñalo no mames sal y dispara a la bengala la bengala el ataque iniciará pronto no mames no mames no mames güey, la bengala la bengala era la señal la voz de la roca no mames no mames no mames no mames no nada nada Una bala Bueno, es una cabeza Nomás están heridos wey Vamos a agarrar esta Wey, corre wey, corre wey Me buggeé wey, me buggeé Que pedo Los bengalos, los bengalos, todos los bengalos wey No mames Compañeros, que pedo Que estas haciendo allí? Buen momento para dormir Estaba esperando que algún loco infeliz viniera a salvar el día Bueno, lancemos la señal De acuerdo Ok Perdimos a nuestro capitán, pero conseguimos la victoria Honramos a los caídos de la única manera que podíamos Terminando la misión Miras a los soldados bajo tu mando Y esperas que puedan hacer lo difícil Lo imposible Esa bengala me enseñó que estaba en lo correcto Esto Es lo que significa ser un líder Si quieren ver lo anterior Este Vayan a mi canal de youtube Es igual La chino Que los nazis estaban a punto de perder Que los nazis estaban a punto de perder Pero los bullies son ruidosos cuando tienen miedo Y cuando se desesperan Se vuelven estúpidos El comandante Germán Freisinger había matado a Novak Para luego llevarnos de paseo Directo a la boca del loco En la primera rendición de los alemanes Desde que las tropas aliadas Atacaron las costas de Europa El Führer le pide al pueblo Ok Leí el informe de campo Dos veces Este grupo es fascinante Los capturaron Pero estuvo muy cerca Quiero que averigües todo lo que se pueda sobre ellos Será un placer señor No hablaras de esto con nadie Y me informaras directamente Que para lo que no sepan Nos capturaron a nosotros Y la historia que acabo de La misión que acabamos de pasar Es como la historia del morenito de Arthur De estos minutos La misión está listo Bien Bien Claro ¿Quién tiene salud? Polina, vigila a los guardias. Sí, los he vigilado desde el camión. Bueno, soy Hauptsturmführer Richter y... Cállate, Kraut. A menos que tengas menú a la carta. Y tengo varias preguntas. ¿Pregunta significa postre en alemán? Soy el oficial al mando. Habla conmigo. Richter era fácil de leer. Uniforme de rango alto, sin medallas de combate. Rata de oficina. El objetivo perfecto. Rodeado por tres guardias armados. Todos idiotas. En todos mis años estudiando a los aliados, nunca me encontré con un grupo tan inusual. Kingsley, Arthur, teniente. Número de servicio 25-23-2642. Te cuento una historia. Solo he hablado del Führer exactamente una vez. Me recomendó un libro. La caída de la gran raza. De un estadounidense llamado Madison Grant. El Führer se deshizo en elogios hacia él. Tú y Madison Grant pueden chuparla. El libro revela que, en condiciones extremas o desfavorables, tu gente, no sé, desgasta tan fácilmente. Entonces, supe lo que debía hacer. A la derecha del cuello y debajo de la clavícula. Tras obtener lo que queríamos de este bastardo racista. Ahí es donde enterraría mi cuchillo. Mi plan comenzó a tomar forma. Estábamos presos en el sótano del cuartel general de la Gestapo. Y rodeados por un tesoro de inteligencia nazi clasificada. El Proyecto Fénix tenía que estar en alguna parte. Y Richter era nuestro boleto. Él pensaba que era el interrogador. Si nos iba a servir de algo, tenía que seguir creyendo eso. Ese arrogante nazi con su uniforme limpio y planchado amaba escuchar su propia voz. Lo difícil no sería engañar a Richter para que revelara lo que sabía del Proyecto Fénix. Más bien, sería convencer a los demás de que no lo maten primero. Los aliados sabían sobre el Proyecto Fénix. El traidor está entre los oficiales. No. Porque le ponen la misma música que en Cold War. No mames, güey. No mames, güey. Me va a hacer reiniciar el juego, güey. Es neta, güey. Pero con qué... Espérame tantito, ¿no? Se reinicia el juego, güey. Pero qué pedo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde la conexión en un... En... En... En el modo campaña, güey. Digo, es modo campaña, güey. Y me... Me hizo reiniciar el juego, güey. Qué pedo. Ah, pero ahora lo malo va a ser la cinemática. Se reinició a media cinemática. Sí. ¿Qué llevas ahí? ¿Botellas vacías? Entreno a nuevos patriocas. Hola, cinemático, güey. Vamos a... Aquí a mover unas cosillas, güey. ¿Qué es con eso? Nuestros camaradas ya saben beber. Estas serán molotovs. Es inteligente. Yo quería... Quería ver la cinemática, güey. Qué pedo. Ahora no sé quién soy. Ay, mi hermana. ¿Eso lo dio? No. Eso ya lo haces tú muy bien. No soy Polina, güey. Ana. Voy a llegar tarde. Ya. Muy bien. ¿No es lindo? Un desayuno en familia. Bombas y balas. La mejor forma de empezar el día. Pero ahora, ¿qué pasó? Me sacó a media... A media cinemática, güey. Me sacó y ahorita... Ya empezó con una nueva, güey. Bueno, los alemanes se están acercando más. ¿Piensas ir contra ellos? No. Me dijeron que ahí no es donde yo seré más útil. Así que... Entrenaré a nuevos reclutas en la oficina de correos. Qué bueno. Me gustaría haber dado mi opinión al respecto. Al menos podrás pelear. ¡No me digas que al menos! ¡Basta! Los dos aportan. Lo que me recuerda... Si se les va alguno de esos sublutis... Ya saben a dónde enviarlos. Pues claro, papá. No les permitiremos pasar. Jamás. ¡Felín! Tengo que irme. Me están esperando. Misha, tu caja. Te juro que si no fuera por nosotros... No sabría dónde tiene la cabeza. Somos unos santos. En serio. Se lo llevaré de camino hacia las cartas médicas. Ayudas a tu patria. Más de lo que crees. Y me haces sentir orgulloso. Gracias. ¡Ah! Sí. No sé. ¡Ah! Hay que cambiar tu vieja silla. Nunca. Para mí es cómoda. No hace mucho tiempo que no te... Eras buena. Ok, ¿sirvirá de algo? Participó en una guerra también Ajá Yo creo que tengo que ir por aquí No sé, yo nomás Estoy caminando Ya me había pasado eso De que me tocara el servidor Pero es como que qué pedo O sea Yo no O sea, no ocupas internet Para jugar esa madre Es hecho salto Ah, Polina Guardé algo para tu familia Gracias Ah, de nada Tu padre estuvo fastidiando Porque quería a Borodin Así es Más tarde vendré a recogerlo Cuídate mucho, Polina No olvides algo Me salvaste el pescuezo Esa es la neta No hagas nada Que yo no haría Ni aunque quisiera Mi puntería apesta No como la tuya Lástima que no podamos Intercambiar lugar Ese uniforme Si me quedaría Al menos intenta no morir Con eso de hacer bombas En una pieza o varias No importa Últimamente se me da bien Juntar partes de personas Si, señora Otra vez tarde Tendré que ir por las azoteas Te vas a matar andando Por ahí arriba Vas a poder decirme Te lo dije Si eso ocurre Ahora ve Voy, voy Ok, tenemos que irnos Por las azoteas Hijo Ok, parkour ¿Qué pedo con Assassin's Creed? ¿Qué pedo con Assassin's Creed? ¿Qué pedo con Assassin's Creed? ¿Cómo me airporté Y aquí De allá El camión se avereió El camino está bloqueado como si ya me supiera el camino ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¡no mames wey! están atacando wey ¡fuga! 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 ¡fuga brother parkour! ¡no esta wey! ¡están! ¡fuga! 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 ¿es serio? ¡fuga! ¡fuga! Ok ¿Por dónde, güey? Pero de primero no me decía, güey No mames, güey Ok, ahora tengo que subir, güey No mames, qué culero Esto me recuerda como Como no mames, güey, no explotó, güey Eso me recuerda mucho a las escenas de Mother Warfare De cuando Pharah y su hermano salieron Güey, esa madre no explotó, güey Eso, güey Todavía no llamo a mi casa, güey Ok, me voy para adentro No llamo a mi casa, no llamo a mi casa, no llamo a mi casa, güey No llamo a mi casa, güey Oh no mames, te salvo, te salva, güey. Esa es una figura, güey, como a las escenas de Mordor, güey. Ok, güey, me van a matar a mi queja, güey. Papá! Papá, güey, me van a matar a mi queja, güey. Papá, güey, me van a matar a mi queja, güey. Güey, si mataron a la gente, güey. No sé si no tenían que matarla o sí. No cálid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡El uno al otro! ¡Suscríbete al canal! 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 no me No, mamá, güey. ¿Qué es en serio? No, mamá, güey. ¿Qué es en serio? Le faltaron uno por ahí, güey. No, güey. Quiero la... Quiero esta madre. ¿Qué vas a hacer para con esto, amor, güey? Ok. Más. Está lleno, güey, dice. Otro puerto. Wow. borramos la ppc 8 voy a ir por un hueco por que no nos vive voy a ir por un hueco voy a ir por un hueco voy de atrás en que momento voy a ir por un hueco voy a ir por un hueco y 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 ¿Qué? Llegamos para arriba. no va a estar difícil o no oyey que vergas hago oyey 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 No mames, güey. Voy a van dos veces y me matan a ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenía miedo de que estuvieras. Yo? Tú eres el amarrado. Eso es cierto. Cuida de los demás. Oli? Papá? Ajá. Él murió. No. Ay, no. Misha. No. Misha. No. No tenemos tiempo para esto. No tenemos tiempo para esto. Tenemos que sacar a tus reclutas de aquí. Si nos quedamos, terminaremos atrapados. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Vamos. Vamos. Ajá. Aquí hay una salida. Aquí hay una salida. Podríamos correr hasta las alcantarillas. Pero los alemanes tienen el patio bloqueado. Será difícil. No hay más suministros. Armas, algo que pueda servir. Unos soldados se estaban defendiendo en la azotea. Tenían una radio. Tal vez haya suministros ahí. Bien. Los cubriré desde ahí mientras llevas a los demás a las alcantarillas. Solo si estás seguro. Tal vez puedas subir a la azotea desde ahí. Por ahí llegarás a la azotea. Te ayudaré a subir. Buscaré un lugar para cubrirte. Lo sé. Siempre disparaste mejor que yo. Papá está conmigo. Y sé que no querría que muriéramos en esta oficina de correos ante unos implantes. Papá estaría orgulloso de ti. Papá estaría orgulloso. Llévalos a las alcantarillas. Los cubriré desde la azotea. No falles, ¿sí? Yo no fallo. Pero yo sí. Bien, patriotas. Al salir a la calle. Escóndanse hasta que por el interior estén posiciones. Ok. Polina, ¿puedes oírme? Encuentra la radio. Mierda, no te copio. Dios, espero que me hagas caso, aunque sea una vez. Estamos atrapados en el cráter, cerca del carrito. Estamos esperando que empieces a disparar para avanzar. Están rodeados, Kuzovsky. ¡Acepten la derrota! Avanzaremos cuando empieces a disparar. ¡Vamos a los rusos! ¡Saca tu arma! ¡Irítete! Patriotas, avancen. Polina los tiene distraídos. ¡Vamos a los rusos! ¡No! Ahora es momento de usar esos monotops, Polina! Papá estaría orgulloso! ¡A la derecha, Polina! ¿Y de dónde salieron tantos alemanes? ¡La madre Rusia te protegerá! Me van a matar, güey. Oye, ¿cuántos monotops te quedan? Un poquito de... Nada más cuatro. ¡A la derecha, Polina! ¡Lástima que Papá no está para verte hacer eso! ¡Vienen más alemanes! ¡Están al otro lado del cráter! ¡Ven! ¡Es momento de ir a la alcantarilla! ¡Polina, ¡cúbrenos! ¡Necesitamos un momento para abrirla! ¡Polina, el hotel! ¡Nos acorralaron por el vestíbulo del hotel! ¡Están en las ventanas! ¡Ya no! ¡No lo veo! ¡Polina! ¡Están tratando de blanquearte en la azotea! ¡Qué horror! ¡Polina! ¡Polina! ¡Están tratando de blanquearte en la azotea! Polina, baja y ve a la alcantarilla. Por el lado veo unos andamios por donde puedes bajar. Voy a ventar a la verga. Baja a la calle. ¿Qué? No, no, no. Madre compa wey. Qué pedo. Por eso ven malisimo. Ojalá me deje ver esta cinemática completa wey. No se me salga. Creo que eso es lo que nos hizo atractivos para el mando. Pero para Polina, la herida era profunda. Estaba destinada a apagarlas con la misma moneda. Y eso la había convertido en el miembro más letal del equipo. Debe pasar como historia uno por uno, ¿no? Bella historia. No fuiste capaz ni de salvar a tu padre. Y dime, ¿qué hace una Rusovsky con un fusil viejo en medio de una operación aliada ultrasecreta? No me asustas, ratoncito. Me malinterpretas, Fronline. No necesito que me temas. Solo quiero tus gritos. Con eso haremos que tus amigos hablen. ¿Te voy a los tortura o qué pedo? Porque... Porque soy una mujer. No eres buena interrogando, ¿verdad? No. Dime. ¿Qué otras misiones tienen los aliados? En Alemania. Nada que valga la pena. ¿Y? ¿De qué si vale la pena hablar, Fronline? Freisinger. ¿Y siquiera es el vato que los capturó? Ve, llámalo. Creo que sí. Así podremos confirmar la historia. Llévensela. Envíenme todos los registros de un tal comandante Steiner. Y cualquier fotografía de la francotiradora. Dama, Ruiseñor. Sí, esa. Y... Herr Freisinger. Justo venía a verte. La mujer nos lo confirmó. El sexto aliado murió. ¿Es en serio? Un estadounidense. Arrestado en Tempelhof. Queriendo robar un avión. No tiene sentido. Los prisioneros se burlaron de ti, Richter. Y ahora tú te burlaste de mí. Están trayendo al estadounidense aquí. Si tengo que interrogarlo yo mismo, entonces tú no me sirves. Si les está saliendo el plan como querían. Si les está saliendo el plan como querían. ¿Te hirieron? No puedes ver. Solo quería ser amable. ¿Qué les dijiste? Consejos de tortura. Calma. Mantí como ustedes. ¿Y te creyó? Dejó de preguntar cuando mencioné a Freisinger. Cuando salgamos de aquí, lo primero que haré será ir al cine. Ver los tres mosqueteros. Que Edith me rompe el corazón de nuevo. Ver los tres mosqueteros, hijo. ¿Y tú, Lucas? ¿Qué es lo primero que harás cuando salgamos? Yo... Cuando esté en casa, comeré la mintanz toda una semana. Solo quiero comer pasteles. Sé que extrañas. Sé que extrañas. Sé. Me gustaría estar en el bar de siempre y que la dulce bárbara me trajera cervezas hasta olvidarme de esta guerra infernal. Ni siquiera sé si todavía sigue viva. Toda mi familia está muerta. ¿Qué? Y el único momento en que siento algo es cuando veo a un animal aliviar por su vida. Pero... no salió que murió o algo. Así que... Estoy justo donde debo estar. Wade apareció tal y como esperaba. Hizo bien su papel sin siquiera conocer mi plan. El equipo lo había descartado. Pero yo contaba con su habitual encanto. Hazlo otra vez, Kraut. Y tendremos problemas de verdad. Tu equipo mintió sobre ti. Teniente. Teniente. Vaya. Al fin, alguien muestra algo de respeto. Sé que eres el sexto hombre. ¿Qué querías hacer con el avión? Ustedes nazis me hacen extrañar el maloliente pacífico. Quiero saber en qué más han sentido. Midway. ¿Es piloto él o qué onda? Creo que sí es piloto. No era por mucho. Qué curioso. Como que... Tienen que darle cuerda a las hélices. No lo olviden. No lo olviden. El objetivo principal es destruir los dos portaaviones japoneses. El escuadrón BS se encargará de uno, el escuadrón BB del otro. El escuadrón de combate 6 los cubrirá. Si hay buen clima volveremos sin que sepan que los atacó. Esta victoria nos asegurará el pacífico. Ahora vayan y acaben con los portaaviones. Se va a llamar el nuevo mapa, ¿no? Pacífico. Vamos con los japoneses. Si esto no fuera difícil. Ahora la guerra entera está en cueva. Tranquilo, Hernández. Nací para esto. Creo que yo no. Vamos ya. Terminaron las reparaciones esta mañana. Nos espera en la cubierta de vuelo. Tiene un nombre. Le pusiste nombre a nuestro avión. ¿Y no me contaste? Nunca preguntaste. ¿Crees que inteligencia saltó con la posición de la flota? Más les vale. Si esto sale bien, quedaremos en los tiros de historia. Sí, bueno. Me pediría no quedar en la historia hoy. Así que haznos un favor y limita las acrobacias al mínimo. ¿Acrobacias? ¿Me ofendes? Imbécil. ¿No sabes por qué no te han ascendido aún? ¿Por qué? Sábenlo todo. Porque este no es el espectáculo de Wade Jackson, amigo. Esto es la guerra. Solo queremos ganar e irnos a casa. Estaba chido cómo se podrían mover las alas, ¿no? ¡Hey! ¡Paren el ascensor! No, no. Ok. ¿Pero qué? El alas. Lo tengo, Jackson. ¡Súbenos! Qué chido los que fueron, bueno digo chido porque manejaban aviones, pero obviamente las situaciones y lo que hacían no estaba chido. Vamos a manejar yo wey. No sé, nos estrellamos, ni carros se manejaron. Prueba de radio para F-17. Escucho fuerte y claro. Intercomunicador listo. Hacer señas para el control predespegue. Ahora la actividad se hizo. Bien, simones listos. Bien, Jackson, revisemos los alerones. A la derecha, bien. Bien, y el alerón izquierdo. A izquierda, bien. Muy bien, haz una prueba de motor. Asegúrate de que no se apague. No se apaga todavía. No se apaga. Bueno, bien. Baje la intensidad. A ver si nos chocamos, duero. Bien, a toda marcha. ¡Suscríbete al canal! 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 porque cuando tengo así justo la la no güey, es que no, no, o sea, como lo voy a hacer, voy a pasar esta madre güey, le estoy apachurrando 5 para asentar la bomba, güey, y no la suelta voy a pasar y le estoy apachorrando a 5 no man es neta por qué le estoy apachorrando a 5 y no sale nada no nada y la botella iban dos veces que me saca del servidor creo que ese es un problema de Carlos Durio no sé si sea mío pero es un problema de ellos el avión que pedo yo la apachorro a 5 al botón 5 y no no avienta nada digo que tengo que hacer vamos a reanudarla a ver si ahora si puedo aventar la bomba cuando dice presiona yo la quiero aventar también es imposible Puro centro Hasta que la pudo Aventaron Uy, que pedo Aventaron 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 voy manejar con recargar me acuerdo que en youtube puedo cortar esas partes ya no seas idiota y mueve cabrón pues estoy aquí voy a chocar voy voy que no voy voy y ¡Gracias! ¡Nos están liquidando! ¡Tenemos que subir! ¡Aunque los eventuales! ¡Tenemos que subir ahora! ¡Que difícil! ¡Manejar con! ¡Con mouse y teclado! ¡Tenemos que subir ahora! ¡No mames! ¡Que me van a poner a disparar otra bomba! ¡Están justo atrás! ¡Ah mierda! ¡Todavía no nos disparan! ¡Vamos! ¡Casi estamos fuera de alcance! ¡Nos perdimos! De modo concentración ¡Cuidado! 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 ¡No mames! ¿Es parte de ello o qué? ¡Todo bien! ¡Casa cero! ¡Justo enfrente! ¡Acábenlo! ¡No rompan la formación! ¡Tenemos que robar! ¡No rompan la formación! ¡Tenemos que robar! ¡Ok! ¡Que difícil! ¡Difícil! ¡Mancho! Ya van por otra mamada Ya van por otra mamada No me gusta Voy a disparar otro wey Ya Van a mamada Ok Ok ¿Qué tal? Calma, no me ayuden todos Estoy bien Pero qué lindos se ven reunidos Me mintieron Creímos que había muerto Vente a la mierda En serio No vuelvan a mentirme Pero su amigo, ¿no? El que Lo acompañó cuando La historia de él ¿Qué estás haciendo? Aléjate de mí No me toques ¿Estamos perdidos? ¿Estamos perdidos? El estadounidense Era el sexto hombre Pero creo que finalmente los doblegué También te van a llevar a ti wey Me entristece Me entristece Ver la patria profanada Y por inmundos rusos Ya no hay nada que podamos hacer Para que el rey pueda perdurar Necesito certeza Necesito certeza de que ir a temple Con fe seguro Contaba contigo Richter Pero demostraste No ser esencial No se lo van a llevar a lo wey No, 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 señor Te conseguiré Lo que quieras Te lo juro Tienes poco tiempo Comprendo Mein Führer Esa wey quería ser el sucesor de Hitler Esto O quiere ser No Richter sospecha Ya no queda tiempo Yo Intenté conseguirnos un avión de escape Pero no funcionó Y para cuando llegué Ya estaban todos presos Así que Pedí prestada una bomba a los rusoskis Y me entregué Nos queda como una hora Para que ese muro Explote y salgamos de aquí Si seguimos vivos No es confiable Solo es un piloto de mierda Un puto haz de la aviación Querrás decir Apoyo a la dama ¿Qué carajo sabes tú De explosivos? ¿Sí? Entonces coman mierda Les diré Porque es de piar Aquí vamos Wey es más que capaz de sacarnos Que nos empecemos otra vez con misión de aviones No Haciendo maniobras, ¿no? Y que los otros no pueden hacer Cuando Wade volaba, era la cosa más peligrosa que podía ver en el cielo Pero si vuelas muy cerca del sol En algún momento, no termines quemando el cielo Sendero de Numa Numa Noviembre de 1943 Se estrelló Está chido, ¿no? Que estén platicando así entre ellos Y te vayan contando como historias De los que les pasó O historias de dónde provienen O cómo llegaron allá donde están Por tu culpa, Casinos Te sacaré, pero dolerá mucho Mierda ¿Cuándo te meterás esto en la cabeza? ¿No puedes...? Oye Hey, Wade Wade, no me dejes Wade, por favor No estás... Despierta Wade Ah Hoy no es el día Hoy no es el día Hoy no es el día No Debo ver dónde estamos Te dejaré aquí Piensa en los yanquis ¿Qué? Los jajos Yo no creo que sirvan de mucho esas madres, güey ¿Por qué? Los jajos Nunca escuchó pasos ese güey. Vámonos acostados. Ok. No tenía que hacerles nada a ellos. Mejor me voy agachado desde el principio. No, no, wey. La pachurrala, eh, wey. Ah, malta. Con wait, oprimé 4 para concentrar. No, 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 no. Es que dije sigilosamente, wey. Me acerco agachado, wey. Todo el mundo me ve, wey. Gustavo. ¿Qué es japonés? No mamá. No, wey. Ya había agarrado un arma, wey. ¿Pero por qué me dan un arma que nomás tiene 13 balas? ¿Pero por qué? ¿Tiene que aromar, güey? ¿Tiene que aromar, güey? ¿Tiene que aromar, güey? ¿Cómo es la concentración? ¿Se pudiera quitar como para guardarla? Güey, la tengo en dificultad. ¿No es tan difícil, güey? ¿Por qué me matan así tan rápido? Güey, no veo nada. ¿No? y y también tienen que irán a estar tienen trampa ok ah 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lake Ta zijnal. Are we MAR很多o. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Es que si es diferente, ¿no? Digo Un avión es más Más no sé cómo No importa lo que hizo antes Wade nos abandonó en Hamburgo Y no confió Pero no estamos aquí por su culpa Estamos aquí Porque unos malditos alemanes Creen que puede encontrar el mejor equipo de todos Bien Necesitamos un plan para salir Estamos rodeados de nazis Aunque escaparamos, estaríamos muertos antes de poder salir Tal vez no Tengo una idea Y vamos a montar una farsa para Richter No era seguro Pero habíamos llegado muy lejos Para renunciar a los archivos Creo que acabando esta cinemática Ya voy a acabar el stream Sabíamos que aguantaría Me alegra verte, Froly Por favor Por favor Exactamente, si es como me imaginaba Que sería tu oficinita Pues Dime lo que planea tu equipo Dame, Ruisenor Es la casa de ella, ¿no? Rusia Se habría hundido Los alemanes Subestimaron la voluntad de supervivencia De los rusos Subestimaron a la ciudad Y a sus defensores La gente veía a Empolina Un símbolo de esperanza Pero ella no quería ser la heroína Quería venganza ¿Qué pasa si no tuvieran que enfrentarse a alguien? Bueno, eso es de otro lado de... Diferentes lados de la guerra Oí que Steiner ha estado merodeando por el distrito Ok Ya hasta ahí la voy a dejar Dije que es cuando se acabara la cinemática Y yo salí Y mañana la voy a seguir Digo, quería acabarla hoy Pero no alcanzo Así que mejor mañana la voy a seguir Entonces, pues bueno Aquí ya voy a dejar el stream Este... Mañana le seguimos Por ahí mismo con Con la misma Las mismas misiones Digo, la campaña A ver si mañana logramos acabarla Si no logramos acabarla mañana Pues Ya veremos si hacemos otro stream o no Pero lo más seguro es que mañana acabemos Gracias a todos los que se pasaron Y estuvieron un rato de perdiz Este... Ya le seguimos mañana con La campaña Para acabarla Y acabándola ya pues Multijugador WARS O no sé Alguna cosilla así Gracias Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!